Y nosotros ya estamos de vuelta y lo vamos a hacer ahora pues para hablar de premios. En este caso se podría decir que en Aranda y la Ribera del Duro hacemos las mejores tortillas de la provincia de Burgos por ahora. Bueno, no me pongo yo el mérito, solo pongo a mis compañeros, los que me acompañan hoy, Javier Izquierdo del Mesón, el Biso, muy buenos. Buenas tardes. Enhorabuena. Muchas gracias. Y también Ricardo Martín desde Hotel Montermoso, bienvenido. Gracias. Bueno, hablamos del campeonato de tortilla de patata en la provincia burgalesa, aquí. Nosotros los telespectadores, si ya han estado viendo los informativos a lo largo de estas semanas, os hemos estado siguiendo la pista con lupa, sobre todo al campeonato que comenzaba, ese primer campeonato de tortillas que comenzaba en la Ribera del Duero, aquí en Aranda, en la Escuela de Hostelería. Y ha continuado también Burgos y Alfoz, Merindades, que celebraba en Villarcayo, también Bureba, en Miranda de Ebro y finalmente en Arcos de la Llana, que acogía esa final, final de la que ambos dos habéis salido ganadores en las categorías, por una parte la categoría de tortilla de patata tradicional y también con morcilla de Burgos. Bueno, ¿cómo habéis recibido cada uno los premios? Bueno, pues con mucha satisfacción y la verdad que es un orgullo que te reconozcan el trabajo y al final me tengo muchas horas para llegar a que te den premios de estos y la verdad que, por lo menos de mi parte y la de Ricardo también, porque lo he seguido, sé que se lo ha currón muchísimo y la verdad que hemos pasado muchos nervios, pero mira, merecido la pena. Sí, la verdad, mucha alegría y al final ha sido como ya estar tranquilo. Como dice Javier, llevamos muchísimo tiempo preparándolas, intentando buscar diferencias con cada tortilla y al final pues este reconocimiento es como el fruto de lo que has estado trabajando, al final muy contento. Os han estado acompañando profesionales, vamos a seguir si queréis un poco comenzando de este primer encuentro, del que tuvo lugar en Aranda de Duero, que quizás estuvisteis más cómodos, era en casa, era la primera vez, primera toma de contacto, también aprendisteis un poco, como hemos dicho, de Carlos del Profesional. ¿Cómo fue este primer encuentro, primero? Pues por lo menos por mi parte fue iluminador, porque es que verle hacer las tortillas parece que lo hace tan fácil y a mí me cambió el concepto de tortilla, siempre me ha gustado hacer la tortilla jugosa y tal, pero bueno, al nivel que lo llevan ellos es diferente y la verdad que sí que me cambió mucho el concepto de tortilla que yo tenía antes del concurso. Y de hecho, la tortilla que yo presenté ese día, ya era diferente a la que yo suelo hacer, pero la que he presentado en la final, si ves dos fotos, no se parecen nada a la de la final de Aranda. Sí, yo igual, la verdad que es como entrar en un nuevo mundo, al final dices tortilla de patata, vale, pero no es que te abro los ojos a buscar la patata que es mejor, el huevo que es mejor, a buscar todo, cada punto cuenta y sobre todo, como dice Javier, las tortillas que, bueno, en mi caso, totalmente diferente, aprendes, intentas sacar lo máximo de esa ponencia y la primera, lo mismo, pues la primera estuvo bien, al final hicimos esos cambios, pero para buscar ya un poco más de perfección para la final y desde luego las ponencias ayudan, o sea, te ayudan muchísimo, te explican muchísimo e intentas sacar el máximo partido. Yo también, vamos a hacer un poco de feedback, porque yo también pude estar en ese primer campeonato aquí en La Ribera y me metí ahí mientras el jurado estaba debatiendo, opinando, fui a escuchar un poco lo que decían y no sé si os lo llegaron a, yo creo que sí que os lo trasladaron después, incluso algún componente del jurado, salió a las cocinas y lo comentó y cuando yo les pregunté me dijeron que estaban muy sorprendidos, pero muy sorprendidos, del nivel que había en La Ribera y de lo rápido que habéis cogido los conceptos, se fueron muy contentos, o sea, tener al jurado así, a yo personalmente da gusto en nuestra tierra, ¿no? Sí. Sobre todo de personas que, lo que habéis dicho, ¿no? Que la tortilla patata es algo tradicional, pero cambiamos conceptos, aprendemos cosas nuevas y desde ese día hasta la final habéis seguido aprendiendo. Sí, sí, sí. Han sido 20 días de cambiar cosas, de probar tipos de huevos. Ya ha habido un momento que tenía 7 huevos diferentes, y ha sido haciendo pruebas con ellos. Ha sido una locura y ahí probando y la verdad un punto menos, un punto más, ha sido... Bueno, a mí me ha quitado el sueño, o sea, no te digo más. Estoy de dormir porque siempre voy muy cansada a la cama y estoy de dormir mucho y cuando estoy... Y, guau, me despertaba y soñaba con tortillas. Sí, yo, vamos, yo lo de soñar con tortillas igual. Y al final, aquí en Aranda sí que nos lo trasladaron un poquito, de que estaban muy sorprendidos, pero al final es que eso te hace ir a más. Al final sí, el propio jurado te lo explica así y al final es ellos mismos también los que te hacen, como dice Javier, voy a buscar esta patata, este tipo de aceite. Medir los tiempos de la patata, medir los tiempos en los que la patata está en el huevo. Medir los tiempos en los que la primera cara de la sartén se está calentando, cuánto tiempo tiene que estar, cuánto tiempo le das la vuelta. O sea, absolutamente, o sea, yo me llevé un reloj de pulsera para estar midiendo tiempos y demás porque es que si no es mucho estrés, pero al final, oye, bueno, han salido bien las pruebas y ha salido bien el campeonato. Os habéis traído uno, el primer premio, uno de tortilla de patata tradicional, otro el primer premio de tortilla con morcilla de Burgos, también el tercero. Luego, ¿cómo fue el campeonato ya final allí en Arcos de la Llana? Totalmente diferente, nosotros que no hemos podido estar, yo en este caso, me hubiese gustado también colarme con el jurado a ver qué opinaban, el resto de gente. ¿Ha sido más diferente? ¿Cómo lo habéis vivido? Ha sido, por lo menos para mí, bastante más estresante, más aquí en Aranda he estado más tranquilo, bueno, al final iba sin presión, no, si la hacía bien, bien y si no, también, ahí ya estábamos en la final y bueno, quería dar el 100% y quedar bien y la verdad que estaba bastante nervioso, así que hasta que no hice las tortillas no me tranquilicé y bueno, luego cuando después que teníamos que estar pendiente de los premios me puse también nerviosillo, pero bueno, la verdad que ha merecido mucho la pena y la verdad que muy contento con el trabajo que hemos realizado. Totalmente, yo igual, totalmente diferente, al final era una cocina abierta, la diputación hizo que la gente del pueblo al final pudiese disfrutar del evento, pero claro, eso pesó un poco en contra nuestra porque al final tenías a mucha gente de todo alrededor, al final tú estás muy centrado, estás intentando que no se te escape nada y al final tienes a gente por allí comentando, diciendo y dices, pero por qué, pero por qué tengo aquí tanta gente, pero yo quiero sacar mi tortilla, es lo que dice él, la primera vez, bueno, pues hago una tortilla, voy a hacer una tortilla, a ver cómo quede, pero después de todo es como, no, no, yo es que quiero hacer la tortilla perfecta porque quiero ganar, quiero irme a la final nacional de Alicante, quiero estar allí y de repente tienes a 50 personas a tu alrededor y dices, es que esto no me ayuda, pero la verdad que la organización fuera de ese nivel muy bien, al final ahí se hicieron más platos, se hicieron paellas, se probaron morcillas, se hicieron muchas cosas, o sea, muy buena organización, pero claro, al nivel de esos 50 minutos que tienes, 60 para preparar la tortilla, quieres olvidar de todo, quieres estar solo, quieres estar a lo tuyo y ahí se complicó, se complicó un poco. De esta experiencia habéis sacado alguna anécdota o recuerdo que tengáis ahí en el, yo mientras os lo pensáis, también yo sacando todos los trapos sucios, bueno, sucios no, pero también el jurado, una tortilla que la probaron y uno decía, no sé si me sabe dulce, si no, claro, la morcilla también, depende de qué morcilla eches, no, va a saber diferente porque hay miles de tipos de morcilla, incluso ellos decían, dice yo, uno de los componentes del jurado, dice yo, en un concurso, dice, me confundí, dice, no sabía de si estaba echando azúcar o sal, y le sabía dulce, le sabía dulce, y luego al final se dio cuenta de que no era sal, sino azúcar, pero claro, en estos casos, ¿no?, la presión, el tener la prisa, hay cosas que se nos pueden llevar a pasar. Sí, bueno, te puede pasar, la verdad que no me paso por suerte, pero bueno, sí que puede pasar, hombre, lleva los ingredientes justos para que no llevas azúcar, por ejemplo, van a confundirse, pero bueno, si estás en otra cocina que no conoces y no lo ha llevado tú, pues te puede pasar, echar otra cosa que no, pero bueno, al final, si carameliza, o sea, si pochas mucho la cebolla, también puedes sacar los azúcares que tiene y también te puede llegar a saber dulce, de hecho, probamos algunas tortillas que, no es que estén dulces, pero sí que tiran a dulce, entre que la patata es mona lisa y caramelizan bastante la cebolla, pues al final sí que tienen un toque dulce, pero bueno, de los campeones de España, o sea, que mal no está. Sí, al final cosas así que dices, los fuegos, pero tanto nosotros que somos algo más simple, tanto como los campeones de España que han ido allí, al final tenemos una batalla, porque claro, es que sales de tu zona de confort, estás allí, unos fuegos se te apagan, no se te apagan, una corriente, al final tienes que estar midiendo, a mí lo que me pasó es que, por ejemplo, cuando eché la tortilla, el aceite estaba muy caliente, ya no sabía qué hacer, digo, me ajugué, digo, y apagué, normalmente la tengo un poquito más, enseguida apague los fuegos, pues al final son cositas que te las llevas y dices, joder, y claro, esas cosas son las que, hasta las dos horas que dieron los premios, las tienes en la cabeza, tienes en la cabeza, las tienes. Sí, sí, sí. Pero también, por parte buena, al final, pues, como te digo que la organización fue abierta, yo al final tuve, tuve allí, aparte de mi familia, a mis hijos, y al final, pues, pues compensa mucho, y sobre todo, la alegría, la alegría de cuando ganas, de cuando, yo, vamos, yo grité, yo lloré, o sea, una locura, tener allá tus hijos, abrazarles, al final, que es el momento bonito, al final, has ganado el campeonato, vas a ir, pero es que eso es mejor, o sea, no sería igual el ir a Alicante, sino al final no tienes allá tu familia, los que te han estado aguantando, ya no es ayudando, aguantando, todos estos días, los que han comido tortillas, que ya no, no querían más tortillas. ¿Qué de cena? Pues, tortilla. Tortilla, tortilla, ha cenado unos cuantos días, tortilla, sí, 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 sí. En el trabajo igual, digo, siempre había para comer tortilla, para cenar tortilla, de cada prueba, claro, y de todas las que hemos hecho, al final, un pincho te tienes que comer, porque si no, no sabes, tortilla. O sea, al final, que son las experiencias que te llevas, al final, y dices, qué locura de 20 días, y al final, el último día, pues igual, o sea, una locura ahí en el campeonato. Todo esto, todavía no podemos hablar de que se ha acabado, porque en septiembre os toca todavía ese campeonato nacional en Alicante. Queda mucho. Pero bueno, todavía tenemos plazo por delante, pero de lo que sí que podemos comenzar a hablar, es de que ya tenéis ese reconocimiento, ese mérito, que desde Diputación y otras instituciones lo decían, el objetivo, elevar esa tortilla de patata, y que se ha reconocido en la provincia de Burgos, el hecho de poder decir, pues me voy a ir al Hotel Montero, me voy a ir al Meso en el Viso, que es donde ha tenido el premio de la mejor tortilla de la provincia de Burgos. Lo vais a recibir, lo tenéis ya en mente, no os ha dado tiempo a saber... No, no, ya te lo dicen, te lo llevan desde el primer día a Carlos de Tizona, te lo dice, o sea, cada vez que vayas ascendiendo más y más y más en campeonato, se va a divulgar mucho más, y vas a tener a gente en la puerta llamando para, quiero la tortilla del Meso en el Viso, quiero la tortilla de Morcilla de Hotel Montermoso, ¿por qué no? Es que he venido, es que es la mejor, es que... Y ya te lo van diciendo, o sea, eso ya más o menos lo tenemos. Igual no tanto el haber ganado, no te has acostumbrado todavía a eso, pero eso ya lo tenemos un poco en la mente. O sea, ya estamos como preparando para todo lo que pueda llegar a venir. Al final ya septiembre queda muy lejos y ya prepararemos, pero lo que es el hoy y el mañana, eso ya lo tenemos un poco pensado ya, sí. Yo lo tenía ya bastante claro porque ya lo había vivido, porque como gané lo de las croquetas, el año pasado, ya sé lo que viene después. Entonces, pues bueno, ahí andamos con las croquetas y las tortillas peleando. Pues oye, a nosotros nos encanta que nos lleguen estas noticias, que vosotros disfrutéis y que también os hagáis llegar el nombre, ¿no? De Aranda y la Ribera del Duero, dentro de poco a nivel nacional. Así da gusto. Ojalá. Exacto, que aparte de lechazos hay tortillas. Efectivamente, que tenemos una gastronomía vida amplia. A todos lados. Claro, es que Aranda y la zona es muy conocida por el lechazo, pero... Ahora tiene que ser por el lechazo y tortillas y croquetas. Claro, hay muchas más cosas aquí que solo lechazo, no, no. La buena y abundante gastronomía. Exacto, sí, sí, sí. Aparte de toda la gastronomía que hay, pues darnos a conocer, al final llevar el nombre de Aranda, de la Ribera, a algo tan lejano como es Alicante, que seguro que nos conocen, pero es un honor también, el reconocimiento y el honor de salir y llevar el nombre. Al final, de seis premios que había, nos llevamos cuatro aquí en Ribera, o sea que... En Ribera hay potencial. Sí, sí. De cara, ya para acabar la entrevista, que nos queda poquito tiempo, no sabemos qué va a pasar en Alicante, vamos ahora a descansar, todavía nos queda bastante tiempo para descansar de las tortillas, pero sí que me gustaría que me dijerais qué os gustaría que pase lo que pase en Alicante, la vuelta, después de haber acabado esta final aquí en Arcos de la Llana, al Javier, que va a estar en ese campeonato nacional, al Ricardo, que va a estar en ese campeonato nacional, visto ahora desde lejos, ¿qué os gustaría deciros a vosotros mismos? Que esté tranquilo. Sí, 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 tranquilidad, seguro que lo vas a llevar bien, o sea, al final es el momento de las tortillas, al final tú llegas ya convencido de lo que tienes y de lo que quieres hacer, es simplemente tranquilidad, porque si en 20 días hemos conseguido sacar la tortilla que queríamos, en todo este tiempo, entonces yo le diría, tranquilo, vas a hacer la tortilla que quieres, la mejor tortilla que puedes hacer, y ya lo demás, ya no, ojalá pudiera decir que vas a ganar, ojalá, ojalá, es decir, no, mira, Javi, vas a ganar tú la tortilla tradicional, y tú y yo la de morcilla. La verdad que hubo un momento en que estábamos juntos y... Sí, como anécdota fue, bueno, pues firmamos él la de tradicional y yo la de morcilla, cinco horas antes de... Oye, ¿me he dicho qué? Sí, 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 no, la verdad que cuando nos vimos después de, digo, mira, lo que habíamos hablado, una para ti y una para mí. Me dijo, tú déjame que gane esta y tú ganas la otra, digo, vale, lo firmamos, sí, sí, lo firmamos, ¿no? Así, antes de siquiera presentar las primeras, venga, lo firmamos así, oye, y al final, como anécdota, muy, muy buena. Me dice, tú estás la mal, y le digo, la otra, la, 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 acaba la tradicional y creo que te puedes ir, ya, no. Pues oye, yo voy a guardar estas declaraciones en el archivo, que nunca se sabe cuándo nos van a hacer falta, si estáis nerviosos yo os lo mandaré, y si, bueno, haya suerte o no haya suerte, yo en septiembre ya sabéis que aquí vais a tener vuestro sitio para que nos contéis la experiencia y cómo ha sido toda la aventura, y nada, que disfrutéis ahora y que muchísimas felicidades de nuevo a los dos. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues nada, nosotros igual hasta os hemos dado hambre de ahora de una buena tortilla, ya sabéis dónde ir a comer las mejores de la provincia de Burgos. Así que nada, nosotros ya saben, nos vamos a hacer ahora una pequeña pausa publicitaria y enseguida nos volvemos a ver. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!